Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los mayores fails y momentos graciosos del Major. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si nos reímos un rato. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. Vamos a disfrutar, vamos a gozarlo en este caso con los fails de momento que hay en el Major. Porque os recuerdo que el día de hoy ya se está disputando la fase final. Estoy grabando esto cuando Heroic y Virtus.pro van uno a uno. Espero que gane Heroic si no os conozco y sé que me vais a ir a buscar a casa. Vamos con el siguiente clip en este caso. Apex viendo a todo el equipo de Entropic. y Apex que creo que ahora mismo se está cagando en todo lo posible en francés. Seguimos en... Oh, y esto lo vi en directo. Esto es muy heavy, ¿eh? Es muy heavy esto. Hostias. Hostias es muy heavy. O sea, me recuerda a mis mejores momentos en TGD. O sea, para que veáis, chicos y chicas, que a todos nos puede pasar. Hasta a los mejores jugadores del mundo que están en un Major. Ahí hubo paniqueada y como veis, Heroic se hizo la ronda. Uf, el jugador de... Si no me equivoco, Virtus.pro no debería estar muy contento. Que por cierto, Dupree, dándole a la silla en su último partido, chicos y chicas, con Astralis, porque como sabéis, hoy se ha anunciado el nuevo equipo. De hecho está Blame y me falta el otro jugador. Ahora mismo no caigo. Pero ya han sido anunciados con el core de Lucky, Shipex y Glaive, si no me equivoco. ¿Cómo ha muerto Zaiwu, hola? ¿Qué ha hecho Zaiwu? Dicen que las llamas... Uy, lo vamos a ver, maravilloso. Vale. Segu se la hace. Hay Zaiwu, ¿no? Pero ha sido mientras saltaba, ¿no? ¡Ojo, Takito! Tú por aquí, hace mucho tiempo que no le vemos por el canal. ¿Y qué está diciendo? Está como... No tienen velena, Taco. No sé qué estás haciendo, compañero. Creo que se refiere a algún compañero de equipo, si no me equivoco. Y hablando de gente sexy, tenemos a Carrigan, que espero que nos dedique un beso ahora. Fijaros, es que es un puto crack. ¡Ay, lo tenemos el beso! Esto también lo vi en directo. Es un puto genio. Y ahora estamos, Copenhague, Flames, Heroic. Vale, cadencia hacia uno. Fijaros en Cadian. Fijaros en Cadian. Dale. ¡Bésale! ¡Bésale los mocos! Soy este cariñoso. ¿Qué os puedo contar? ¿Te imaginas que no le da tiempo? ¿Te imaginas que no le da tiempo? ¿Ya hubiera tenido miedo? Vale, sí, se le da tiempo, efectivamente. Ence contra Vic. Vamos a ver, Gate. Está muy poquito de vida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¿Cómo ha sido eso? Eso ha sido horrible. Lo que acabo de ver ha sido completamente horrible. ¿Cómo ha podido pasar eso? Ay, esto también lo vi en directo. Que eso no sé si era... Cuando encima estaban ganando Astralis. Creo que fue, ¿no? O sea, jugando con el calientamanos, tío. O sea, me imagino a los de Astralis en este momento. No sé cuánto sería 6-0 o algo así. Pero le estaban metiendo un repaso. ¡Fijaros la cara de Dupree! Dupree se está cagando en su puta madre. Literalmente. Lo siento por decir palabrotas, pero es lo que tiene la mente. Vale, Faceclank contra G2. Tenía sentimientos, Tenuke. Tenía sentimientos, Tenuke. Madre del amor hermoso, qué cerca ha estado. Menos mal que lo han conseguido. Vale. Viváis con las veretas, tío. Ay, no, Gleave. Ay, no, Gleave. No me acordaba de eso. No me acordaba de eso, tío. Vamos a ver, Stanislaw. Evil Jennings, menos mal que quedó al final 3-0-3. Disculpa, 3-0. Ay, ay, ay. Pueden defusionar tranquilísimamente, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Qué puto troll eres, cabrón. Qué puto troll eres, Stanislaw. ¿Qué haces con tu vida? Si Sabia que estaba arriba. Ay, eso es lo de que atravesaba el AVP de Lucky, ¿no? Fijaros. Ya lo sabe. Ya lo sabe. Y le sale mirando a saco, tío. Qué horrible es eso, tío. O sea, qué tilteada. Que por un fallo del juego en el Major, pierda la ronda. Porque es que, o sea, yo soy Astralis. Me corto los huevos. O sea, claro. El tío diciendo, ¡ah, soy el puto amo! A medias, a medias, compañero. Ay, babe. Imagínate que te quiten el 3-0 y lo hagan acuchillando. La verdad es que a mí me enfadaría un poquito. ¡Seguimos! En este caso, con... ¿Qué haces? Decidme si habéis visto a alguien que coja el ratón peor que ese hombre. Decídmelo, por favor. Decídmelo, por favor. Y bueno, el Rob's aquí haciendo un daño tremendo a la economía de los CTs. Ojito, vamos a ver. Míralos de Furia, míralos de Furia. Ejielos de Furia son muy, muy alegres. El entrenador, menos mal que ya no puede hacer nada. Porque, como digo, son muy, muy efusivos esta gente. Fijaros, eh, fijaros. O sea, le gusta asomarse. Dejémoslo ahí. ¿Esto qué idioma es? No sé qué ha pasado. No sé si... Aquí me he perdido, mazo. ¿Qué acaba de pasar ahí? Me he perdido, mazo. Vale, bueno. Los jugadores de Heroic también cadean. Es que... Ay, no. Ay, eso... Gente que lleva más tiempo jugando entre ellos que seguramente hayan estado con amigos, familia y lo que sea. Y los cabrones... Ay, no. Esto no lo he visto yo. Esto no lo he visto yo. Estaba en un 1 para 4. Pero ¿cómo haces eso, cabrón? Inténtalo. Yo qué sé. No te mates tú. Vale. Bueno, bueno. Ahí el caster... Ahí el caster... ¿Ha dicho sexo? Quería decir, éxitos, access. Pero ha dicho... Ha habido carencias, eh. Pero ¿cuántas veces jugaste con el cliente a manos? Plosky la verdad es que tiene carencias. Se lo está diciendo a su compañero. Diciendo, pero ¿qué haces con tu cabeza? Pero ¿qué haces, Plosky? Yo con ese tío... O sea, si... Este es el típico con el que jugabas a los deportes, a voleibol, a tenis, tal que tú se la pasabas. Facilita y él le metía un petardazo que tenía que buscar la pelota a tomar por culo. En fin. Sigamos. Copernágen Flames contra Heroic. Gana de nuevo Heroic. Y bueno, los Heroic aquí flipando. Porque eso fue cuando se clasificaron para el de la biche arena. Fijaros cómo lo celebran. A ver. Para mucha sorpresa que clasificara a Heroic. Yo, de hecho, como sabéis, ni lo puse. Pero como veis, están muy, muy felices los jugadores por ese pedazo de clasificación. ¡No! Este clip no me acordaba, tío. Este clip no me acordaba. Tengo mucho miedo por este clip, tío. Por el doble muyo. El doble muyo de Summer, tío. ¡Ay, Movistar! Eso sí. Han hecho un trabajo formidable. Todo, hay que decirlo. Y chicos y chicas, creo que este es el último clip. Y estos han sido... ¡Gracias! Por favor, los 4 tercios, compañero. Los 4 tercios, ¡gracias! Para que después nos juzguen a los que jugamos a 16 novenos. En fin, chicos y chicas. Con esto acaba el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, rebeten el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao!